Estamos en la Plaza Belgrano, lugar donde simbólicamente están juntos en la memoria el General Manuel Belgrano y nuestro General Martín Miguel de Güemes. Nosotros en este espacio hemos podido vivenciar un poquito de su historia. Estos dos próceres de la independencia americana tienen su historia y su paso en Salta. El General Güemes, como digno hijo de esta tierra, y el General Belgrano en su gesta de la Batalla de Salta, cumpliendo grandes eventos históricos. Nosotros lo tenemos aquí en su homenaje y sabemos que fue el primer monumento que tuvo Salta al General Belgrano. También podemos hablar de la vida política de ellos dos. Fueron primeros en muchas cosas. El General Belgrano fue, por ejemplo, el primero en hablar de las políticas y las necesidades de las mujeres. Y el General Güemes, como gobernador, fue el primero en gobernar para mujeres y niños en el territorio argentino. En la esquina de Belgrano y Balcarce tenemos un monolito, que también es obra de Benita Campos, que recuerda el lugar donde el General Güemes fue herido el 7 de junio en la noche trágica. Nunca nos olvidemos que pasamos todos los días por un pedacito de historia, pero un pedacito muy grande. El General Güemes, con su liderazgo como gobernador, pudo guiar las tropas gauchas y las milicias, y a todo el pueblo para seguirlo en pos de la libertad de América. Sin su presencia en la vida política de lo que después se convirtió en la República Argentina, no habríamos llegado hasta donde llegamos. Nunca nos olvidemos que en esta tierra nació uno de los héroes de la independencia americana. Gracias por ver el video.